La idea es sacar la lectura a la calle y que la gente vea la importancia que tiene el acto de leer. ¿Cuántas escuelas estarían participando? Que nos hayan confirmado cuatro escuelas, pero bueno, esta convocatoria se hizo por redes sociales, con lo cual puede aparecer alguna escuela que no nos haya confirmado directamente, pero que participe. ¿Es la primera vez que se realiza en Uruguay? Es la primera vez que se realiza a nivel mundial, es decir, se ha realizado en distintas ocasiones en Colombia, no únicamente en Bogotá, sino en distintas ciudades, y esta es la primera vez que se realiza a nivel mundial. Se realizó en realidad el 14 de agosto, lo que pasa que en Uruguay tuvimos mala suerte de que hubo mal tiempo y se aplazó ahora el 4 de septiembre, pero ya se hizo en aproximadamente 100 ciudades de todo el mundo. Bueno, el Plan Nacional de Lectura desde el 2005 viene trabajando, impulsando la lectura, sobre todo en poblaciones desfavorecidas, de contextos desfavorables. Ha llevado adelante programas de atención a jóvenes, niños de la primera y niñas de la primera infancia, y distintos programas educativos de primaria, de secundaria, y educación no formal, como los ECAP del Ministerio de Educación y Cultura. Actualmente se encuentra trabajando con el programa de maestros comunitarios, y con la promoción de la lectura también en cárceles, como una herramienta de inclusión de la persona privada de libertad. Hay quizás una percepción de que en este momento se lee menos, pero distintos estudios muestran que los niños y los jóvenes siguen leyendo igualmente, además quizás en otros soportes, hay una amplificación, una variedad mayor de soportes, pero tenemos la certeza de que se sigue leyendo.